Hoy, con tristeza, voy a hacer esta nota de una persona que vivió el folclor de la música llanera que anduvimos en muchos parrandos con John Jairo de la Villa una persona muy conocida en el mundo folclórico ¿Por qué lo digo que anduvimos? Con mi orquesta, la Nueva Revelación de Colombia estuvimos en muchos parrandos en diferentes municipios, en diferentes departamentos él ejecutando el ARPA 4, las maracas fue profesor incluso de música llanera en la Casa de la Cultura del municipio de Granada Hoy está pasando por una crisis muy tremenda y es lamentable verlo de esta manera cuando le dio trombosis vamos a escuchar palabras de él ¿Qué fue lo que realmente le pasó? John Jairo Me encontraba en San José del Fargo y cuando, como a esa hora, más o menos fui, salí del banco agrario, no había plata hasta el lunes y me fui a una ferretería donde Carlos Pascos y me metí mal me metí mal y de ahí me llevaron para estar en los supermercados ¿Usted está totalmente inábil para caminar, para mover su cuerpo? Sí, del lado derecho totalmente muerto totalmente muerto en la mano y el pie del lado derecho En este momento, los que están mirando a través del Canal 10 Oro Oro, Canal Internacional se van a acordar de él, no en este momento sino en las imágenes que vamos a mostrarles de quién era él un gordo, buena voz, buen estilo una persona que sinceramente a uno le duele de ver que era una persona muy activa verlo en este momento en una silla de ruedas paralizado medio fuerte él necesita el apoyo de todos los corporistas de los comerciantes, de las personas que realmente le quieran colaborar porque no puede trabajar ese extracto uno vive en el barrio Simón Bolívar es una persona que tiene familia, tiene sus hijos pero lamentablemente en el estado que está le queda difícil ver por ellos entonces, amigo Villa vamos a hablar con un familiar suyo que nos va a hacer la solicitud a través del canal para que la gente le colabore ¿Qué tipo de ayuda necesita él? Bueno, lo primordial que nosotros necesitaríamos que las comunidades colaboraran especialmente en la alcaldía las personas de buen corazón nos colaboraran con una parte de salud porque la realidad es que él como vino del Caquetá pues la realidad es que él está sin seguridad social entonces necesitamos que nos ayuden con la salud de ellas para el transporte porque la droguita porque la realidad es que nosotros pues somos de escasos recursos y nosotros no tenemos cómo sostenerles la droga entonces que ustedes nos colaboren con la droga y por ahí con la comidita por ahí con la remesita y con lo que más pueda la comunidad que todo se le agradece de todo corazón Bueno, ahí tenemos en el caos que están viviendo en este momento John Jairo de la Villa folclorista como lo decimos al comienzo de esta entrevista es una persona que vale la pena apoyarlo porque si nosotros lo apoyamos si nosotros lo visitamos venimos aquí a su casa estamos un platico con él conversamos con él eso le da vida a él porque se va a fijar que no está olvidado por tal motivo le hago un llamado a los folcloristas para que por favor vengan acá a la casa se canten sus canciones recuerden tiempos viejos y le demos vida a John Jairo que merece el respaldo a sus amigos recuerden que en una cárcel en un hospital o en una cama se conoce el verdadero amigo